Música Bien señores, estamos de vuelta con Matinal Domingo del Pilar y quienes hablan Percio Malonado vamos a usar esa imagen de la ciudad de Santo Domingo para conversar con el licenciado Daniel Pou, politólogo y especialista en políticas públicas precisamente de echarle una ojeada al país, al tema de seguridad, al desasosiego con que se está viviendo por este tema, tal vez la última nota es un atraco, un atraco colectivo a un restaurante a tres centros, a uno en los casicazos en que la gente pues bueno, por diferentes razones, los que estaban celebrando cumpleaños los que a lo mejor andaban enamorados, los que andaban en familia y se encuentran con tremenda sorpresa tal vez lo que más le ha llamado a la gente es que haya sido próximo a la casa donde vive el propio presidente de la república, pero bueno, eso quizás es la particularidad el hecho que habría que ver aquí es la modalidad de atraco para que se puede estar sucediendo en cualquier espacio, en cualquier espacio del país Buenos días y bienvenido Bueno, muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes este espacio y pues poder conversar con seriedad de temas que son de alta prioridad en la República Dominicana como es el tema de la inseguridad y otros temas más, ¿verdad? Mire, en definitiva, el proceso de la inseguridad en la República Dominicana es lo que más se ha ido democratizando ¿Cómo? ¿Democratizando? Democratizando Y digo yo que es lo que más se ha ido democratizando porque usted en la Padre Castellano, en Gualey, en Bellavista, en Piantini Eso dijo alguien una vez de la corrupción aquí Sí, sí, bueno, lo que pasa es que la corrupción se ha ido democratizando y consensuando O sea, hay niveles de aceptación de la corrupción y hay toda una serie de discursos elaborados para justificarla Pero la delincuencia que no es consensuada tal y como le decía, se ha ido democratizando porque ya no hay sector social donde usted no lo puedan atracar Pero está haciendo el gobierno lo correcto en esta materia No No quiero hacer un recuento histórico pero desde el año 2001 en República Dominicana se han venido planteando propuestas de que el tema de la inseguridad y la violencia estructural que tenemos era un tema que había que llevarlo a uno de los primeros lugares de la agenda nacional ¿Por qué? Porque cuando, desde que en el año 99 aproximadamente 98, 99, se empezaron a medir índices de violencia y criminalidad empezamos a notar que la cifra iba en ascenso en ascenso, perdón Si tomamos, por ejemplo, las cifras de homicidios del año 1999 y vemos que tenemos 13.2 homicidios por cada 100 mil habitantes en República Dominicana el promedio era 8, 7 o sea, una cifra que no se podía calificar como epidémica empieza a ascender y ya en el 99 estamos en 13.2 y así continuamos hasta el año 2004 cuando llegamos a 24.3 y en el 2005 tenemos el pico más alto histórico que es 26.56 o sea, estamos hablando que prácticamente en unos 6 años en República Dominicana se duplica la tasa de homicidios en ese momento, y recuerdo yo que yo estuve trabajando con Flaxo y recuerda que tuvimos muchos encuentros se celebraron los primeros diálogos de seguridad y planteábamos que había que hacer una agenda del gobierno de la seguridad una dirigida hacia la violencia estructural y otra hacia la violencia delictiva la respuesta de los diferentes gobiernos del 2000 hasta ahora fue, vamos a sacar las cifras para bajar la percepción de inseguridad porque eso está haciendo daño hubo dos gobiernos, bueno, el de Hipólito Mejía y el de Leónel Fernández que decidieron que no iba a haber cifras sobre temas de inseguridad y yo las obtenía porque el personal que trabajaba la parte estadística eran conocidos míos y entonces me las suministraban pero la situación era preocupante no se hizo nada y yo digo que no se hizo nada porque siempre se recurría al mismo expediente a darle respuesta policial y todo el mundo sabe que la respuesta policial es apenas un pequeño ingrediente de las respuestas que se necesitan frente al tema de la inseguridad frente al tema de la violencia estructural pues la policía no puede hacer nada porque la mayoría de los hechos de violencia de índole social acontecen dentro de los hogares en la vecindad, etc. y al día de hoy pues tenemos unas cifras reducidas pero lamentablemente los casos de violencia son cada vez más estridentes tienen un impacto mayor en términos sociales y hay una alta percepción de parte de los ciudadanos de sentirse en una sensación de orfandad por parte del Estado no hay confianza en las instituciones el Ministerio Público su capacidad de mediación para la conflictividad social es sumamente baja el Ministerio Público está desbordado otros de los actores del Ministerio Público no muestran capacidad para poder hacer intervenciones exitosas y hay un deterioro de la vida nacional la calidad de vida nacional se ha llegado a puntos en que en este país la gente se siente hasta desesperanzada cuando usted dice licenciado que no es adecuado lo que está haciendo el gobierno usted se opone o rechaza el envío de los militares a las calles como ha ocurrido desde el viernes pasado que se ha incrementado la vigilancia policial y militar y dicen ellos cuando rindieron un primer informe que se habían reducido esos hechos de violencia decía el director de la policía que apenas tres muertos en los primeros tres días de ejecución del plan ¿esa es medida adecuada o no? y tres muertos es mucho bueno yo en inicio soy contrario a que se militarice la seguridad ok eso por muchísimos motivos si usted recorre el panorama latinoamericano en todos los países donde se militarizó la seguridad eso trajo consecuencias nefastas lo segundo en República Dominicana tenemos una nómina de la policía con casi 40 mil efectivos que nos coloca en ser el segundo país con más policía por habitantes del continente entonces si la policía tiene casi 40 mil efectivos ¿por qué hay que militarizar la seguridad? se dice que la policía tiene como fuera de control casi la mitad de sus miembros sí, es cierto yo diría que más de la mitad pero eso es un problema que tenemos que resolver porque ese fuera de control implica que muchas personas que ostentan la categoría de policía están cometiendo actos delictivos porque una persona que ni siquiera puede ser sometida a la disciplina de una institución como la policía con un arma en las manos y teniendo un sueldo lamentablemente que no alcanza para cubrir los gastos cotidianos pues tiene la potencialidad de delinquir y sobre todo que está revestido de autoridad y es un ciudadano fuera de toda sospecha como aquel título de la película de los años nuestros entonces realmente es un problema que hay que resolver ¿y cuál sería la fórmula ideal? ¿hay alguna fórmula ideal para enfrentar los niveles de inseguridad los niveles estos niveles de altos índices de delincuencia que están afectando a la gente? bueno, mire el tema de la inseguridad es el mismo tema que el que se presenta cuando usted va a un médico porque está quejado por una dolencia y va a hacer una consulta ¿qué es lo primero que hace el médico? observa los síntomas que usted tiene por experiencia dice bueno, aquí puede haber una infección renal pero vamos a hacer un análisis de orina vamos a hacer un análisis de sangre y empieza a escrutar luego lo manda a hacer una resonancia de los riñones y así es que hay que hacer señores aunque ya en esta sociedad hay una cantidad de diagnósticos sectoriales que deberían ser tomados en cuenta de hecho existe hoy en día el observatorio ciudadano que está radicado en el ministerio de interior y policía o sea, es un órgano estatal que fue creado gracias a varias iniciativas y al apoyo del PNUD de Naciones Unidas y ahí están las cifras claro, con retardo lamentablemente las cifras están hasta diciembre estos tres meses no se sabe con certeza qué ha pasado pero bien ¿qué sucede? que hay que hacer un diagnóstico hay que identificar los puntos más vulnerables y donde mayor violencia se produce Daniel, pero ya no le hemos hecho a la sociedad los exámenes de orina, de sangre demasiado diagnóstico como para saber ya qué es lo que tenemos que hacer qué es lo que tenemos que recetar mira, diagnóstico hay hay diagnóstico sobre la policía hay diagnóstico sobre violencia de género hay diagnóstico sobre violencia intrafamiliar y vecinal aquí una gente por un tema de una pared medianera se mata eso produce cantidad de muertos por un parqueo si usted analiza hoy en día las cifras de ese observatorio del año pasado 2016 usted se va a dar cuenta que el 62% de los homicidios que se producen son por conflictividad social o sea estamos hablando que solo el 38% se produce de los homicidios que se producen son por actividad delictiva que la delincuencia deja menos muertos que lo que dejan los conflictos sociales correcto la delincuencia deja menos muertos lo que pasa está que hoy en día tenemos redes sociales que divulgan porque esos 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 homicidios son de interés pero aquí hay un tema importante que no sé si hemos tenido algún sí algún análisis en esto ¿quiénes ¿quiénes salen a atracar? porque es muy fácil a veces pensar que los que viven atracando en las calles son muchachos pobres de los barrios pero uno por los motores que usan a veces las ropas que usan muchos de los que atrapan uno dice pero no se está muriendo de hambre no entonces ¿quién están ¿quién están robando? ¿quién están atracando? bueno mira ¿clase media baja? mira fundamentalmente aparte de algunos militares y policías que se dedican a la actividad encontramos individuos de clase media media clase media baja y hasta de clase media que aunque quizás no viven propiamente no son oriundos de los sectores de clase media sino que personas que aún viven en determinados barrios pues se han socializado con los sectores de clase media conocen sus movimientos conocen la manera en que ellos desarrollan su vida y pues tienen la capacidad de identificar las oportunidades entonces es el caso de la banda del hijo de Percival no la banda del hijo de Percival es una banda que tiene una característica diferente déjese cuenta la banda del hijo de Percival salía a asaltar empresas y bancos no salía a asaltar personas ok o sea eso es ya más una banda más sofisticada una banda estructurada con visión de constituirse o de dentro de la catequina podría instalarse dentro de la categoría de crimen organizado ok porque eran gente que estudiaban tenían armas largas tenían logística de abordaje y de escape y demostraron incluso el alto nivel de ineficiencia de la policía nacional le hicieron una radiografía a la policía que nos dice que la policía de República Dominicana tiene grandes deficiencias incluso en formación en la manera en que maneja su logística de patrullaje etc y de comunicación porque ellos tenían comunicación con lo cual descodificaban los mensajes de la policía si bueno eso con cualquiera que se compre un radito de eso pero no debería ser así lo puede hacer bueno lo que pasa es que la policía la primera que está incomunicada es la propia policía o sea en el interés creo que el domingo preguntaba específicamente ahorita como que hacer como que se la fórmula por ejemplo el mundo anda diseñado por todas partes con sistemas de seguridad es tan difícil incluso mirar a algún país y decir bueno que es lo que ustedes hacen aquí para nosotros ver si podemos hacer algo parecido el gobierno tiene montones de cosas hechas a lo mejor muchas mismas cosas sueltas pero como como armamos el rompecabezas para decir bueno a partir de ahora la cosa puede ser mira aquí hay un problema siempre se quieren dar respuestas inmediatas o sea y en temas de seguridad las respuestas inmediatas no son muy exitosas porque es un tema complejo multicausal y tiene que abordar diferentes aspectos de la vida pero lo primero aquí hay que sincerizarse y sacar del imaginario todas esas ideas de que la criminalidad en ambos sentidos se combate con fuerza con guardia con capacidad de respuesta militar no la inseguridad se combate con inteligencia sobre todo uno de los temas fundamentales cuando dice inteligencia es con la investigación preventiva si pero con inteligencia digo yo en términos del esfuerzo que hay que buscar para dar la respuesta en el diseño que se hace de la estrategia de establecer el sistema de seguridad hay un proceso que es que es urgente primero y yo se lo he propuesto creo que la última vez que yo estuve en este programa lo dije señores nosotros tenemos que depurar y saber con que cuentan los organismos de seguridad o sea si tu tienes una nómina de 37 mil 40 mil por si tu no sabes donde están lo primero que tu tienes que hacer es identificar ese problema y pues hacer una auditoría de personal porque tu no puedes emprender una empresa sin saber con que cuentas eso es lo primero lo segundo aquí hay que quitar esa práctica competitiva que se produce entre el sistema de justicia y la policía ministerio público desarticulado de la policía eso no es posible porque la política criminal y requiere y debe tener la capacidad de retroalimentar la política de prevención hay que apostar por la prevención eso es otro tema tu busca hoy en día un programa de prevención de delito y violencia y no existe ninguno de hecho cuando en el 2013 el presidente propuso aquel plan de seguridad que el dijo que ojalá tuviera vocación de convertirse en una política de estado lo dijo un 27 de febrero ante el congreso nacional ninguno de los programas de prevención se asumieron ninguno todo fue reforma policial equipo para la policía se estableció el sistema 911 pero que el sistema 911 no es un programa de prevención es un programa de reacción de dar respuesta y aparte de eso no es de seguridad ciudadana es de seguridad pública un concepto más general todavía entonces no se ha apostado por los programas de prevención ¿por qué? porque no hay un compromiso dentro del estado en una voluntad política que articule las instancias institucionales para que eso se produzca nosotros tenemos un sistema educativo que debe ser el primer perdaño de una política de prevención en materia de seguridad tenemos un sistema de salud pública bastante moderno y eficiente que debe ser otro perdaño porque el tema de la violencia sistémica y estructural tiene que ver mucho con problemas de salud pública y llegan a los hospitales y llegan a los hospitales tenemos problemas de muchachos adictos narcodependientes que generan violencia no hay no hay programas ¿verdad? activos que puedan decirse tengan algún tipo de significación para empezar a mitigar porque no es que tú la vas a controlar tú vas a mitigar porque siempre vamos a tener delincuentes siempre vamos a tener adictos siempre vamos a tener gente violenta sin que sea un consuelo de tonto la revista The Economy de Inglaterra publicaba en estos días las zonas más violentas en América y evidentemente no incluía República Dominicana aparecía Venezuela México Brasil Honduras pero Honduras es una cosa y si uno echa una ojeada en el mundo tendría que llegar a la conclusión de que el área del Caribe ya en sentido general es una de las zonas más pacificadas que hay en el mundo se vive con menos con menos tragedias valoran nuestros gobiernos esa característica de darse cuenta de que en un mundo convulsionado por todas partes esta es una zona que todavía puede ser salvada existen tres niveles en América Latina de violencia y eso hay un y yo lo sé porque yo manejo a diario todas esas cifras hay tres niveles uno bajo que sobre todo está localizado en Sudamérica Chile Argentina etcétera uno intermedio que es el Caribe y hay que saber que en México la tasa de homicidio de México es ligeramente más baja que la de República Dominicana porque por la cantidad de población la cantidad de homicidio cuando tú la promedias lo que sea hay mucha violencia en México también mucha violencia estructural y mucha coacción de parte del crimen organizado sobre la población hay estados donde el crimen organizado decide hasta por donde se va a abrir las calles de una ciudad por donde deben de pasar manejan hasta las empresas de las ciudades y eso crea una alta percepción de inseguridad y existe el nivel más alto que como tú decías Percio Venezuela que desplazó a Honduras en cuanto a tasa de homicidios por eso hay un enfrentamiento entre la Universidad Central de Venezuela y el gobierno porque el observatorio de la Universidad Central da cifras donde coloca a Venezuela cerca de los 100 homicidios por cada 100 mil habitantes que antes lo ostentaba Honduras Honduras y ha hecho reformas en la seguridad y ha logrado bajar de manera significativa la tasa de homicidios está El Salvador con el problema de las maras que no logra controlarlo porque son ejércitos organizados que responden a logísticas muy bien estructuradas y está Guatemala que oscila de un punto a otro son los puntos rojos de América Latina y el Caribe en el medio que a veces se acerca al umbral pero se detiene pero cuando tú tomas las cifras de las estadísticas de percepción la República Dominicana se encuentra por encima de México se encuentra por encima de Guatemala se encuentra por encima de El Salvador en percepción de inseguridad ciudadana licenciado usted que ha hecho tantos estudios y que recibe tantos informes los maneja de manera estadística se ha podido establecer algún tipo de vinculación directa entre las migraciones y el índice de criminalidad cuando hablo de migraciones quiero decir en los últimos tiempos hemos tenido una gran migración venezolana que han sido incluso ubicados en clonación de tarjetas y ese tipo de cosas y los haitianos que en principio no se vinculaban a hechos delictivos pero en los últimos tiempos hemos visto que han sido vinculados a hechos criminales ¿hay algún tipo de estudio que determine que pueda si mire pero el impacto de la migración sobre las actividades delictivas donde más se registra es en el tema de trata de personas indocumentados a veces en temas de tráfico de armas y en el área de clonación y usurpación de identidad por ejemplo de tecnología digamos si de tecnología Venezuela siempre ha sido un nicho uno de los nichos más prósperos en temas de clonación de tarjeta de crédito pero eso es porque la mafia rusa ha hecho en Venezuela un espacio considerable y de hecho prácticamente todo lo que le llaman blancos o sea tarjetas de crédito vírgenes que se utilizan para la clonación se distribuyen sobre todo desde Venezuela y no sé si ustedes recuerdan hace un par de años que unos jóvenes de Santiago que cayeron abatidos por la policía uno de los datos era que viajaban a Venezuela y a Colombia pero viajaban a Venezuela y a Colombia no por drogas sino por blancos de tarjeta de crédito porque es ahí donde está el origen de la distribución entonces esos son los vínculos pero el hecho de que de la migración como fenómeno social vincularlo con el incremento de actos delictivos no es posible pero sí con violencia social y en el caso de los deportados de los repatriados desde Estados Unidos básicamente eso es un dato interesante mire hace unos años cuando aún vivía el general Mirógenes Reynosos un general joven brillante de la policía que una vez dirigió el departamento que tenía que ver con los repatriados hicimos el primer el primer estudio para un proyecto que estábamos presentando a una universidad norteamericana que nos iba a financiar no se dio el proyecto porque lamentablemente el general Mirógenes Reynoso murió trágicamente producto de suicidio una depresión que tenía una persona joven brillante de los cerebros más adornados que ha tenido amueblado la policía y detectamos que de los deportados apenas un 3 no llegaba un 3% que delinquían y la mayoría de los que delinquían era falsificando documentos para irse del país para irse de nuevo para irse del país entonces yo inquirí un jefe de la policía de ese momento y le dije porque usted dice esto cuando las estadísticas dicen lo otro me dijo tengo órdenes superiores de hacer esa vinculación de hacer esa vinculación órdenes superiores o una excusa órdenes superiores del presidente de la república me dijo en ese momento aquel jefe de la policía yo me quedé sorprendido porque como un presidente de la república ordena a un jefe de la policía que difunda una mentira que estigmatiza un grupo social ¿y eso fue en qué momento? ese fue en el año 2003 el 13 3 durante el gobierno del ingeniero agrónomo Hipólito Mejía eso es grave pero ya no tenemos más tiempo para desarrollarlo gracias por estar aquí con nosotros gracias agradecemos al licenciado Daniel Pozo su participación aquí en Matinal y a ustedes las gracias por la sintonía mañana a partir de las 6 Antameridiano nos veremos en otra entrega pasen feliz resto del día